Fue mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón ¿Dónde vas señora? Se va el agua Está nerviosa Nunca te mentí, siempre te elegí, mi mundo sos vos, dentro de mí, guardo Suena el silencio en el sol, tus ojos verdes, fulgor Un lago en el cielo Quiero ser suave Para evitar tu dureza Bueno, ¿qué se folclore para mí? Para mí es mi vida entera, es cómo me trie, es familia Es compartir, es conocer mucha gente de tantas partes del país La verdad que a mí la música, desde mi familia, me ha dado mucho Bueno, picadita, después de la siesta Acá estamos con la Family Game Mati Una parrilla a estrenar todavía Esta bella vista Se limpió el cielo Y salió el sol Hermoso, hermoso, hermoso el agua, preparándonos para la noche Ya dormimos una super siesta todos Así que estamos listos para el festival Fue imposible imaginar Fue imposible imaginar